Hola a todos, ¿cómo están? En este vídeo les voy a mostrar cómo preparar esta rica y súper fácil tarta de frutillas sin horno ni ninguna otra complicación. Para la base vamos a necesitar 300 gramos de galletitas de vainillas, yo estoy usando esta, pueden ser cualquiera, inclusive de chocolate también, 150 gramos de manteca o mantequilla sin sal y un molde en lo posible desmontable o de estos de silicona de 24 centímetros. Para el relleno necesitamos 250 gramos de crema de leche, nata para montar o media crema, es la que no tiene azúcar y un extra para decorar, 4 cucharadas de azúcar y esencia de vainilla. Y para la cubierta tenemos medio kilo de frutillas o fresas lavadas, una taza de agua caliente, dos tazas de cubitos de hielo y un sobre de gelatina de frutillas o de fresa que son aproximadamente unos 40 gramos. Bueno y miren qué fácil que es esto, tengo una bolsita de nylon, yo las galletitas las voy a procesar a mano porque mi procesadora es muy chiquita y voy a demorar mucho. Entonces en una bolsita de estas tipo Ziploc voy a empezar a poner todas las galletitas partidas así con la mano. Voy a cerrar la bolsa sacándole todo el aire y con el palo de amasar las voy a hacer polvo, así de a poquito. Si no pueden todas en la misma bolsa, tienen una bolsa más chiquita, las van haciendo por tanta. Una vez que ya quedaron bien trituradas, bien hechas polvo, las voy a poner en un bowl y las voy a reservar. Por otro lado, en una cacerolita a fuego bajo o en el microondas, dos minutos a temperatura máxima, vamos a derretir la manteca. Incorporamos la manteca derretida en las galletitas trituradas y vamos a mezclar con una cuchara hasta formar una pasta o una masa. La vamos a volcar en el molde y con una cuchara o con una espátula vamos a ir acomodándola para recubrir la base y los bordes. Una vez que tenemos la base lista, la vamos a llevar al freezer durante más o menos 20 minutos para que quede bien durita y se pueda desmoldar sin problemas. Mientras se enfría la masa, vamos a hacer la crema en un bowl. Voy a agregar 300 gramos ya directamente para tener el extra que les comentaba al principio, para decorar. Le voy a agregar también el azúcar y más o menos una cucharadita de esencia de vainilla, esto es a gusto. Y voy a batir, en este caso con batidora eléctrica, pero si ustedes no tienen batidora eléctrica, a mano con un batidor también está perfecto, a un punto un poquito más durito que Shantiji. Miren chicos, este sería el punto Shantiji, ahí ven, está un poquito floja. Entonces voy a batir con esta batidora dos minutos más, pero sin emocionarme porque se puede cortar. Y acá logramos el punto que les decía, ven, lo agarran así con una cuchara y no cae, queda sostenida en la cuchara. Así que ahora esta crema la vamos a reservar en la heladera aproximadamente 10 minutos. Ahora voy a preparar las frutillas, ya las tengo lavadas, les saqué el cabito verde. Y pueden usarlas como ustedes quieran, pueden partirlas al medio y acomodarlas así. O en láminas como yo les voy a mostrar ahora, le corto así un poquito la base para que quede más plana. Y voy a cortar láminas, así a lo largo, porque me parece que la presentación de esta forma queda mejor. Pero es solamente de manía, ustedes lo pueden hacer como quieran. Ya saqué la masa del freezer, ven, ya se endureció. Ahí, entonces la puedo desmoldar perfectamente. La voy a desmoldar en este plato que ya va a ser el definitivo para presentar. Vamos a rellenar con la crema de leche que habíamos batido previamente. Vamos a dejar el extra para decorar. Acomodamos así con la espátula. La cantidad de crema es a gusto. Yo les di la medida de referencia a lo que estoy usando yo. Pero si a ustedes les gusta un poco más o tienen un molde más grande, lo van variando a gusto y a su necesidad. Y vamos a ir acomodando las frutillas. Primero voy a hacer los bordes. Si quieren una puntita puede sobresalir un poquito del molde y queda perfecto. Y voy superponiendo ahí una sobre la otra. Y ya que tengo la primera hilera, vamos a hacer la segunda, vamos a apoyarlas en la unión de las dos. ¿Ven? Ahí. Para que quede de una manera lo más prolijita posible. De la misma forma completamos el resto. En la unión que queda entre las dos vamos haciendo la otra hilera. Y ya que tenemos toda la tarta completa de frutillas, miren que linda ya quedó. La verdad que quedó bastante buena. La voy a guardar en la heladera. La voy a dejar reposar un ratito. Mientras les muestro cómo hacer la cobertura que es esta gelatina para que quede bien brillante y más linda todavía. Para la gelatina vamos a agregar el contenido en un bowl. Le vamos a incorporar el agua caliente. Y vamos a batir hasta disolverlo. Ya que la gelatina está disuelta, le vamos a empezar a incorporar los cubitos de hielo de a poquito. Yo les puse como referencia dos tazas. Pero lo van a ir agregando ustedes de a poco. Y van a ir mezclando hasta notar que se forma un semi-gel. La consistencia deseada. Voy a retirar los hielos. ¿Ven? Esta más o menos es la consistencia que tiene que quedar. En el caso de pasarse que les quede muy duro, le pueden agregar un chorrito más de agua caliente. Baten y la gelatina vuelve a estar un poco más líquida. Y ese es el momento para agregárselo encima de la tarta, cubriendo las frutillas y todos los espacios que les puedan quedar. La gelatina, además de darle una linda presentación, lo que hace es proteger las frutillas para que no queden expuestas en la heladera y se pongan feas. Tenemos la tarta cubierta con la gelatina. La gelatina la vamos a llevar inmediatamente a la heladera, aproximadamente dos horas, hasta que notamos que se haya gelificado por completo. La gelatina ya tomó su punto, así que lo que voy a hacer ahora es decorarla a mi manera. Yo no soy tan bueno en la decoración, pero puse la crema que nos había sobrado en una manga. Y le voy a hacer solamente unos copetitos en algunos lugares acá de la tarta. Bueno y por acá la porción para todos ustedes. Se las comparta, aunque sea virtualmente. Espero que les haya gustado mucho esta propuesta, que la puedan hacer. Como habrán visto, es muy sencilla, muy rápida. Así que si les gustó este video, les agradezco por dejarme un like, por compartirlo. Y si quieren, se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!